En dos casos separados, más de 100 individuos indocumentados fueron encontrados encerrados en la parte trasera de remolques sin ningún medio de escape en Laredo, Texas. Los inmigrantes fueron rescatados luego de que fueron detectados por los perros entrenados de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos del sector Laredo, Lady y Gobi, quienes poseen un poderoso sentido del olfato. La corporación señaló que este es otro ejemplo del despiadado trato de parte de los contrabandistas de humanos hacia los indocumentados.